Desde el pasado lunes inició el octavo torneo descentralizado de microfútbol organizado por el Colegio de Árbitros de Fútbol de Salón. Sí, claro, los invitamos, es el mejor espectáculo que hay en Barranca Bermeja, el deporte más practicado. Como decía anteriormente, tenemos 32 equipos y esperamos más. Y los invitamos a la afición para que venga y se deleite con el buen fútbol de salón. Más de 30 equipos tomaron parte de este campeonato competitivo, que ya llega a una versión más. 32 equipos, esperamos los que se quieran registrar hasta el día sábado, que es el día en que damos a conocer la programación, entonces hasta ese día estaremos recibiendo programación, equipos que se quieran registrar. La organización de nuevo visitará las diferentes polideportivas del puerto petrolero. Bueno, los horarios hemos estipulado desde las 7 y 30 de la noche, porque hay muchos equipos cuyos jugadores trabajan en empresas que salen tarde, entonces hemos determinado que sea desde las 7 y media. Tenemos en cuenta al barrio El Recreo, Parque Infantil, sea barrio Buenos Aires, tenemos al barrio Gaitán, ya anoche estuvimos en el barrio La Floresta, estamos en el 1 de mayo. Esta sería la programación de nuevo para ir cerrando la primera fecha del octavo descentralizado. Estamos dándole cierre a la primera fecha, juegan los 4 de los 15, los 4 últimos partidos de los 15 que se programaron, y pues tuvimos en cuenta al barrio Primero de Mayo y el barrio Gaitán para cerrar esta primera fecha. La premiación para los ganadores de este torneo es en efectivo más trofeo.